¡Gracias! ¿Puedes pasar factura? ¿Puedes jugar a la Copa América con la ganas de jugar para todo el resto de la temporada? No, en unas vacaciones necesito, así que espero jugar los partidos y todos los días de vacaciones porque si no es un año bastante largo. ¿Pero para el juego estás a plena disposición? Sí, un poquito cansado en el viaje y todo, pero trataremos de descansar bien para llegar bien al partido jueves. ¿Solo con el Mister? No, no lejos, así con Caminero, pero en este momento no puedo venir a hablar, pero ahora voy a la tarde. ¿Pero tú quieres jugar mañana? Sí, por eso vengo, así que si no hubiera quedado unos días de vacaciones. Hay un partido importante y bueno, con ganas de estar acá, de ver a los compañeros, a la gente, a la familia. Y bueno, pero con el partido es importante. ¿Qué te parece el luchaje del Kunpa y del City? No tengo ni idea de nada, no sé si se dio o si no se dio, hay muchos rumores y la verdad que no tengo ni idea. ¿Tú cómo lo decís con él durante la Copa? ¿Puedo hablar con él? Solo cuando nos enfrentamos, pero estuvimos poquitos y nada. No tuvimos tiempo para hablar de nada, pero bueno, estaba jugando muy buena Copa. ¿Has hablado con Gregorio Manzano para esta temporada? Para ver qué quiere decir, después de la temporada pasada que fue... No, no, hablé con Caminero sí, pero con el entrenador no. Estaba ilusionada con el nuevo proyecto, por lo menos. Sí, sí, siempre. Ha habido muy contento y con ganas de volver, ¿no? Después de unos cuantos meses a llegar, vuelvo a venir acá y bueno, preparar la temporada. ¿Ha habido cinco presentaciones? ¿Tenéis muchos nuevos compañeros? ¿Con hecho algunos? Sí, bueno, obviamente la conozco de verlo jugar y todo, así que no tengo la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Es que el equipo va a ser competitivo esta temporada? A pesar de jugar la serie al Kun o que no hay tantos nombres como... Sí, todo sigue, ¿no? El equipo en todos lados pasa que se van los jugadores, llegan otros, así que esto tiene que continuar.